Lo que más te gusta del mundo Los gorilas, me vuelven loca ¿Y lo que menos? Las mentiras Canción favorita Banda sonora, La Misión No sales de casa sin... Sin el bolso Un lugar especial Mi casa Comida preferida Las arcachofas Personaje que más te ha influido Dalí Si no fueses cantante, serías... Tocoloa Libro favorito La sombra del viento Voy a aprovechar una cosa Adoro a Zafón Pan absoluta tengo todos sus libros Si fueses invisible por un día ¿Qué harías? Caray Estás buena Ya lo sé Espiaría a mi hijo todo el día Ha, 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 ha ha, ha... covers으�les